Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra Valeria Rivera Azucar, con quien estaré conversando sobre la importancia de transdisciplinar biología. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También bien. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿tú me escuchas bien? Sí, sí, también. Ah, ok. Sí. Ya se va hasta la lluvia y de repente no. Sí, justo ahorita se me empezó a meter el agua y así de, no, por favor. ¿Cómo estás, Val? Muy bien. ¿Tú qué tal? También, muy bien. Tranquila, todo bien. ¿Qué tal el cumpleaños? Muchas gracias. Bien, 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 tranquila, pero todo bien. Muy bien, muy bien. No, y pues agradecerte que estás esta tarde con nosotros y que nos platiques un poco sobre ti, proyectos, vida y demás. Muchas gracias, Valeria. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, iré presentando. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría en narrativa y producción digital por la Universidad Panamericana y actualmente eres editora en TV Azteca y además las clases de edición entre tres proyectitos que andan por ahí. Exactamente, sí. Bueno, pues para ir iniciando, cuéntanos pues un poco sobre ti. ¿Cómo fue que llegaste a la biología? ¿Tú desde pequeña soñabas con ser bióloga científica o cómo fue? Pues desde, o sea, desde pequeña dije quiero ser bióloga marina. O sea, todo empezó porque amaba el mar y amaba a todos los animales marinos y como que les dije, ah, o sea, puedes estudiar eso. Ok, muy bien. Entonces dije, voy a ser oceanógrafo. Y de repente, creo que fue en sexto de primaria, entonces yo decía, voy a ser oceanógrafa. O sea, yo dije, pero a mí me gustan los mamíferos marinos. Y descubro que puedo estudiar a los animales. Entonces dije, ah, biología marina. Entonces de sexto de primaria hasta los 18 años no pensé en otra. Y yo decía, lo tenía como muy romantizado. Creo que eso es algo muy común. Entonces tenía muy, estaba muy emocionada por estudiar animalitos y no sé, no sé qué tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, pues fue, siempre dije la misma respuesta. Nunca pensé en otra carrera, la verdad. Y fue que apliqué a la UNAM y estudié biología. Y mi plan era enfocarme justo a la, a todo lo que tenga que ver con el mar. Mi taller fue al respecto. O sea, sí, hasta la fecha tengo un gran amor. O sea, el mar en verdad es algo que le tienes que tener respeto, pero al mismo tiempo causa mucha admiración. Entonces, sí, por eso. Ok, por tu amor a los animales, a los mamíferos, ¿no? Desde pequeñe. A los mamíferos marinos. Romantizar un poco, ¿no? A ese lado. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia ahí en la FAC de ciencias? ¿Cómo te trató a ti? ¿Te gustó? Sí, sí, o sea, sí me gustó. Te digo, como, como no existía, o sea, yo vivía en Tijuana. Yo crecí en Tijuana. O sea, desde los cinco años hasta los catorce años vivía allá. Entonces, tenía el mar ahí. Entonces, como que tenía mucho de, pues voy a estudiar biología marina allá. Me vengo para acá. O sea, acá no hay mar. Pero lo más cercano que había era estudiar biología. Entonces, dije, ok, voy a estudiar biología. Recuerdo que era una semana. Y yo apliqué al examen, paso, pero no había leído el plan de estudios, ¿no? Entonces, empiezo a leer el plan de estudios y me acuerdo que empecé a decir, ok, son... O sea, te digo, o sea, no había... No se me había sentado. Entonces, como que fue una... Fue un mundo nuevo entrar a una... Entrar a ciencias. O sea, las clases que nos daban al inicio... La verdad me trató bien. Yo he de admitir, no fui la mejor alumna. Porque fui muy apática. Muchas veces. O sea, como no... O sea, a los dieciocho años como que no sé... No sé en qué estás pensando, pero no estás pensando en disfrutar esa experiencia, ¿no? Como que estás muy... Bueno, no sé, en mi caso. Estaba muy concentrada en calificaciones y me estresaba. Pero al mismo tiempo no daba todo lo mejor de mí. Entonces, ahora, muchos años después, lo pienso y digo, o sea, hubieras disfrutado. Porque estabas ahí para aprender, estabas ahí para preguntar. Y tenía este miedo a preguntar y no quería ser la tonta. Y no quiero ser la tonta. Y me causaba mucho... Mucho problema. Pero la verdad es que me encantaban las prácticas de campo. Las disfrutaba mucho. Soy muy... Soy muy piqui, la verdad, con la comida. Entonces, sufría mucho en las prácticas de campo. Pero sobreviví y... Y pues aprendes como de muchas cositas, ¿no? O sea, como que está padre que te dan como de varios temas. Porque no... Como si hubiera sido nada más un tema, no hubiera entendido lo rica que es esa carrera. Es todo el... Todas las opciones que tienen. Porque me acuerdo que había una profesora molecular que nos decía, ustedes tienen este tema. Y este tema van a estudiar solamente este cacho, este tema. Y de este tema van a... Entonces, ustedes van diciendo chiquito. Pero dentro de ese chiquito hay esto. Entonces, aunque sea una cosa muy pequeña que nadie conozca, tiene un mundo. Y de ese mundo tú tienes que ir encontrándole cosas. Entonces, eso a mí me fascinó desde un inicio. Y te cambia la forma de pensar. O sea, tal vez yo fui muy apática. Y no era... Yo escuchaba a mis amigos biólogos, ¿no? Y decía, ¿por qué son tan apasionados? Y yo no soy así. Me hubieran gustado. Sí, o sea, yo sé... Sí, o sea, ¿por qué? Y hablaban. Y sabían de todos los temas. Y en los fines de semana hacían. Y yo decía... Yo acababa las clases y me iba a mi casa, ¿no? Y veía series. Entonces, decía, ok, algo está mal conmigo. Pero no, pues es que... Pues hay... Pero... O sea, no estaba mal yo. Pero gracias a que estudié esta carrera, me abre esta forma... Cambia la forma de pensar. Porque yo abordo las cosas desde... Como nos enseñaron a analizar los datos o analizar las situaciones. O sea, todo. En verdad, hasta... O sea, todo se vuelve... Métodos científicos. O sea, todo ese tipo de cosas, neta, sí se te quedan grabadas. Y pues, la verdad, fue una experiencia muy padre que cuando acabé la carrera no fui la más feliz. Entré en una crisis de ansiedad. De, ¿por qué estoy de biología? ¿Qué voy a trabajar? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero si no hubiera estudiado biología, no estaría donde estoy ahorita y no disfrutaría de esas pequeñas cosas que luego la gente pasa... O sea, da por hecho, ¿no? O sea, que nada, sí, eso existe. Pero, ¿y? ¿Y a mí qué? Esa cosa. Claro. Ok. Mira, toda una experiencia que te tocó vivir. Y como dices, o sea, cada quien nos habla diferente. A veces sí, es cierto, nos llegan ciertos traumas, ¿no? De, ¿por qué él sí y yo no? O porque, como bien dices, él se le nota la pasión y uno es como de, ¿no? O sea, no me gusta eso, ¿no? Pero creo que todos pasamos como por esa montaña rusa de emociones durante la carrera. Pero qué bueno que encontraste, digamos, lo tuyo. Y que al final dijiste, tal vez pienses, no lo disfruté como debía, pero pues sí te dejo un gran aprendizaje que justamente ahora te estás siguiendo en esta nueva etapa y esta nueva, pues, carrera que estás, pues, combinando. O sea. Exactamente. Exactamente. Oye, Iván, y bueno, este, ya nos decías que tú te apasionaban los mamíferos marinos y demás, ¿qué pasó con ellos en la carrera? ¿Sí lograste medio estudiarlos o al menos ahí? Pues, ese era el plan, ¿no? Entonces yo entro al taller y no tenía nada que ver con... Estudiamos un taller, ¿no? Entonces tú, para hacer tu tesis, te dan a elegir varios temas. Entonces yo elegí algo que tuviera. Lo más, o sea, yo no fui a las pláticas, he de admitirlo ya muchos años después, yo no fui a las pláticas, pero vi la lista de nombres y dije, ah, ok, este tiene algo del mar, ese, ¿no? Entro al taller y no estudiaba los mamíferos marinos, ¿no? Entonces, dije, bueno, entonces, y busco al doctor Medrano y todavía no aceptaba, ¿no? Gente, entonces dije, bueno, me voy a quedar aquí. Y así fui, pero sí, seguía queriendo trabajar con ellos, busqué investigadores en otras partes de México, pero, de repente, este, una amiga me contacta con su tutora y digo, y ella me dice, sí, yo puedo ser tu tutora de esta tesis, ¿qué tema te gustaría? Le dije, no sé, mamíferos marinos, y me dijo, ah, ¿qué te parece de la vaquita marina, ¿no? Entonces, claro, sí, especie endémica, claro, sí, ¿no? Y era sobre la problemática justo con su conservación, ¿no? Era, es que no, no la terminó, por eso digo, era. Entonces, era analizar, o sea, se quedó a medias la pobre tesis, en verdad, esas cositas que te molestan, pero bueno. Entonces, era sobre analizar la problemática, era más desde el punto de vista económico con México, de cómo daban incentivos a los pescadores, de toda esa problemática que existía, de la relación de los pescadores, este, la importancia que tenía la especie para México, y pues me, en verdad me gustaba mucho el tema, y cuando yo dejo, pasan los cuatro semestres que tenemos en el taller, yo tomo una optativa de mamíferos, y me acerco al doctor, y le digo que si podía hacer mi servicio social ahí, y él trabajaba en la colección nacional de mamíferos. Entonces, entró a la colección nacional de mamíferos, entonces, de mamíferos marinos, me empezaron a gustar todavía más los mamíferos en general, y pues aprendí mucho, la verdad, estuve ahí casi un año, o sea, acabé mi servicio, yo seguía yendo, o sea, lo disfrutaba mucho, y estaba, mientras estaba ahí, estaba disfrutando, porque, porque todavía tenía, eran mis últimas optativas de, para ya acabar la carrera en créditos, y estaba, haciendo mi tesis, que era, no es cierto, y estaba haciendo mi servicio social, y lo disfrutaba mucho, y me encantaba ir, y ahí habían, por ejemplo, cráneos de, de mamíferos marinos, y me gustaba de repente verlos, o luego los sacaban, una vez sacaron una vaquita marina que tenían, me impresionó mucho, o sea, fue, fue impresionante, o sea, la tenían ahí, y justo conocí luego gente después que decía que no existía la vaquita marina, entonces yo decía, claro que sí, yo nunca he visto una de mí, pero vi una muerta en una colección, o sea, entonces, la verdad es que eso fue, fue una gran experiencia, lamentablemente, te digo, yo acabando, acabo eso, entonces ya no tengo que ir, entonces empiezo a entrar en mi cabeza, este, lamentablemente mi tutora vivía, bueno, vive en Sinaloa, entonces no había esta conversación tan fluida, y dije, y busco, busco alternativas para titularme, busqué alternativa para titularme, pero lo que estuve estudiando de mamíferos marinos, ah, luego justo acabo la carrera y me meto a la adaptativa de adaptación de mamíferos a la vida apática, y este, ya no, ya ni siquiera me contó en el, con la calificación, porque ya, exactamente, ya fue extra y fuimos de práctica de campo a Nayarit, fue impresionante, vimos a una ballena jorobada con su bebé, fue la experiencia más bonita que he tenido en mi vida, o sea, metí la GoPro y la íbamos grabando, entonces era contra la marea estar manteniendo el tripié abajo del agua, y la verdad es, eso fue impresionante y si yo pudiera, o sea, me encantan, o sea, en verdad era algo que me gustaba mucho porque son una especie muy carisma, o sea, bueno, son unas especies muy carismáticas, ¿no? Entonces, me gustaban mucho y pues, aunque tuve poquito de relación con ellas y tuve más, por ejemplo, con mamíferos en general, pues, fue una experiencia padre. Ok, bueno, todavía te siguen siendo los favoritos de las mamíferas. Sí, totalmente. Qué padre, aunque fueron pocas las oportunidades, pero las disfrutaste de esos padres. Bueno, y ya, pues, al final, logras titularte como bióloga, eres toda una bióloga y pues te enfrentas a lo que la mayoría de los biólogos en México, ¿no? No encontramos, pues, en qué trabajo, qué hacer y, pues, muchos otros problemas y también viene esto de, ¿qué hago, no? De, sigo con un posgrado, sigo intentando y demás y todo eso. ¿Qué pasó contigo? Pues sí, justo, como lo describes, entro en esa crisis de buscar trabajos para biólogos Ciudad de México. Nada. Era frustrante, frustrante. Esa era en 2017, 2018, en esa época y, pero justo en esa, justo lo que me motivó a titularme fue que encuentre una maestría porque a mí siempre me gustó el cine entonces, como siempre me había encantado el cine, busqué, dije, ok, no me quiero echar cuatro años de otra carrera, no tengo la cabeza para, entonces, busco una maestría, encuentro en una universidad panamericana, voy a la entrevista y me dicen, ay, ¿y qué tú quieres? No sé qué, y yo soy bióloga y tú qué haces aquí, ¿no? Y la maestría se llama Narrativa y Producción Digital y entro y, pues, la verdad es que, o sea, como que les di ahí un chorro así de sí y a mí me interesa y puedo apeler. Exacto, me vendí muy bien, entonces, este, me dijeron, sí, pero tienes que estar titulada, entonces fue cuando busco así las alternativas, hago un semestre extra, me titulo, entro, entonces dije, ok, tengo una maestría que, o sea, seguí con posgrado, no seguí con el posgrado, posgrado tradicional, este, entonces entro al posgrado y dije, ok, en el inter busco trabajo, ¿no? Y ya sin encontrar trabajo y yo así de, ¿por qué no hay nada, ¿no? Entonces, luego que todos entraban muy pros así de, no, pues yo trabajo aquí, yo trabajo acá, y así de, ya no tengo trabajo y soy bióloga, entonces, pero la verdad es que fueron dos años bastante, bastante padres, aprendí mucho, tuve que, o sea, pues, ya iban con un conocimiento, tuve que echarle ganas para aprender todo eso de, o sea, sí te explicaban y sí me contestaban preguntas, pero al mismo tiempo, yo, te digo que tenemos, bueno, yo tenía este miedo a preguntar, ¿no? Entonces, no quería ser la tonta, entonces, pero la verdad, fue una experiencia muy, muy padre, y me fui por ese posgrado, me gustaría después, pero ahorita no quiero estudiar, o sea, ahorita la verdad no quiero estudiar, después encuentro trabajo, pero en el mundo de la comunicación, no, como bióloga no he trabajado hasta la fecha, ojalá en algún punto pueda aplicar esos años de estudio, pero por el momento, pues, la verdad es que, cuando acabo la maestría, aprendo a editar, y es donde encontré trabajo en publicidad, ahora en TV Azteca, y sí. Luego entonces, así tan, y bueno, hice mi maestría y tal, así, súper fácil, pero, o sea, por lo que me contaste previamente, fue todo un, fue muy retador esa maestría, porque ya lo decíamos, o sea, tu bióloga y tú así, y qué hacer a bióloga aquí, y ellos así manejando los súper conceptos, porque pues eran, no sé, tus compañeros más relacionados, ¿no? Como la comunicación, y sí, y demás, y pues ellos manejaban los temas, y digamos, ya conocían, ¿no? Y tú así como de, te tocó esforzarte mucho más, como a ponerte al nivel, pero mira, al final lo lograste, igual me contaste, hiciste un cortometraje, ¿no? Que hace el impacto de la carne, el medio ambiente y demás, ¿nos puedes contar un poquito de esto? Sí, claro. Sí, este, pues en, en la maestría nos hacen desarrollar un guión, entonces, obviamente yo dije, tiene que ver algo con biología, no, no sé qué, pero tiene que tener algo así, ¿no? Y con conservación. Exacto, tiene que tener algo, ¿no? Y justo yo en esa época empiezo a, a jugar con la idea de, del veganismo, y empiezo a investigar, entonces, como que tenía todo eso en la mente, y al mismo tiempo tenía que escribir yo, ¿no? entonces, pues, o sea, hago una historia, ¿no? Entonces, es la que entrego, y, y como que me decían, esto está mucho para biólogos, no, no puede ser tan, o sea, los diálogos, exacto, tan técnicos, los diálogos son muy, o sea, no, o sea, parece el salón de clases, porque lo que tengo es que explicar cómo funciona el calentamiento global, cuál es la relación del consumo de carne con el calentamiento global, cuál es nuestra posición como sociedad ante eso, ¿no? Entonces, yo tenía eso escrito, ¿no? Que la idea original era de un tío que le explicaba a sus sobrinos, ¿no? Entonces, era como en un pizarrón que les explicaba, y me decían, no, eso está muy clase, no puede ser muy clase, y yo, pues sí, o sea, el chiste es entretener, o sea, la gente tiene que entenderlo, y me dicen, hazlo comedia, y yo, no, pero yo quiero que sea serio, ¿cómo lo voy a hacer comedia? Yo, no quiero que lo, me dicen, no, es que la comedia justo ayuda a que agarres temas serios, y puedas explicarlos de manera didáctica, que el cerebro no se sienta como atacado y deprimido, ¿no? Entonces, dije, ok, entonces, me acuerdo mucho que, o sea, todos, éramos, éramos poquitos en el salón, éramos como 11, 10, y nos dicen, pues, todos tienen que entregar, y vamos a elegir los tres que se firman, entonces, yo dije, no, pues sí quiero que se firme el mío, sí quiero que se firme el mío, y un día para otro, rehago la historia, y se trata de, de, de un chavo que ve un documental y se queda dormido, y en sus sueños se le aparece Metano, entonces, Metano le explica, le explica por qué, por qué comer carne nos afecta al ambiente, ¿no? Entonces, lo que hice fue, en la parte de explicación, meter animaciones, este, una amiga me hizo los dibujos súper lindos, entonces, con esos dibujitos, como que se ilustra la, la idea de la vaquita, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de esto, y es como más, chistos son, o sea, el diálogo se volvió más de chiste, y al final, como que despierta, y cambia, ah, porque tenía una carne asada, justo, y su hermana, la, la hermana de la esposa, le regala un documental, que ven, y se queda dormido viéndolo, y, y al final, cambia, el menú de la, de la carne asada, ¿no? Y ese, y la verdad es que, fue algo, increíble, o sea, creo que han sido, fueron dos días de, de rodaje, fueron los dos días más felices de mi vida, yo no sabía, o sea, nunca había, porque yo lo dirigí, entonces, yo nunca había dirigido, entonces, yo un día antes era así, estaba en crisis, así en crisis, y me calmaron así, de por favor, cálmate, no, 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 va a salir bien, entonces, este, la verdad fue una experiencia súper, súper, súper padre, me di cuenta que, si era como lo que me gustaba, o sea, sentí como lo que sentían los biólogos, en la carrera, que yo los veía de, ¿por qué están tan felices? Esa pasión, la gente dice, con la biología, lo encontraste con el cine, y todo eso. Exactamente, encuentro esa, esa pasión, y dije, guau, o sea, así se puede sentir, y la verdad estuvo súper, súper padre, con quien fue la productora, lo sacamos adelante, éramos, se dividieron en tres grupos, la maestría para hacer los cortometrajes, y nuestro grupo era, éramos una comunicóloga, que era la productora, un filósofo, que era el postproductor, y yo de director, éramos los que menos sabíamos, entonces, la verdad es que lo sacamos adelante, y fue, mi familia me ayudó, ellos llevaron la comida, o sea, fue, fue una experiencia súper, 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 súper padre, la verdad es que, o sea, mi novio me dio un montón de, de cosas, que si, si no hubiera sido, pero hubiera salido muy caro, y hubiera estado perdido, nos prestó su bonito, nos prestó un montón de cosas, entonces la verdad es que, fue una experiencia muy, muy, muy padre, que, que luego te muestro el cortometraje, o sea, a mí me gusta mucho, lo disfruto ver, luego, cuando, como en ese momento, pues yo apenas, como que, no entendía mucho ya, que ha pasado tiempo, ya entiendo más del lenguaje cinematográfico, ya no entiendo más, entonces, digo, ah, hubiera cambiado esto, pero como primera vez, digo, no te juzgues, estuvo muy bien, no fue tan mal, no se dio mal, exactamente, exactamente, para ser el primero, dice, y la biología, pues lo hizo muy bien, exactamente, que padre, vale, y, y que eso, que combinaste estas dos disciplinas, o sea, biología, y pues el cine, y que lograste, pues eso, transmitir el mensaje, que realmente querías, o sea, está muy padre, y ya lo decía el título, o sea, la importancia de transdisciplina, biología, pero si se puede, y no nos debemos de cerrar, como biólogos, que nada más la biología es algo así, pequeño, que es nuestro mundo, exactamente, llevando más allá, que padre, y planeas hacer más así, este tipo de proyectos, sí, 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 tengo muchas, muchas, muchas ganas de volver a, a filmar, ahorita es, estoy, o sea, tengo, ideas de guiones en la cabeza, así, de, no, no me siento a escribir, la verdad, eso es lo bueno de estar en la escuela, que tienes como fecha límite, entonces aquí no tengo fecha límite, pero, sí, 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 tengo planeado, quiero hacer un, un proyecto, sobre, alrededor del, de la vida del, del veganismo, sobre, ilustre como, no, pero no, o sea, no hablar si de, tienes que comer esto, o sea, no, o sea, porque es más como, una forma de vivir, y entonces de, justo de ser empático con otros, entender de la conservación del ambiente, entender de los, de los bosques, entender de, arrecifes de coral, entender todo este tipo de, de mundos que existen en, en este planeta, de estos pequeños universos que nadie conoce, y por qué tienes que protegerlos, entonces, a, funciona, o sea, hay muchos, hay muchos videos, no sé si has visto, hay unos que, que es como si estuviera hablando el océano, entonces te van narrando, hola, yo soy el océano, y tú me has tratado mal, ¿no? Ese tipo de cosas, siento que pegan más a que, justo lo que me decían en la maestría, a que sea salón de clases, y que digas, ok, este es este animal, entonces, este hace esto, y funciona así, o sea, no, porque la gente, si no encuentra ese punto, para que les importe, no encuentren, no entiendan que ellos sienten, o sea, porque muchas veces es como de, ah, sí existen, pero, pues, no son humanos, o sea, ellos, ¿qué? O sea, como a mí, ¿por qué me debería de importar? Y eso es como lo que quiero cambiar, como de, te tiene que importar, porque tú cohabitas en este planeta con él, te tiene que importar, porque cada acción que tú tienes, tal vez no lo repercute a él, pero lo puede repercutir a otro, o sea, le puede pasar algo a otra especie, y tú no lo sabes, que cada, cada acción que tienes, tiene una reacción, ¿no? Entonces, es ser consciente, y no como lavarte las manos, porque a mí me encanta eso, como de, sí, pero, si alguien más está tirando basura, ¿por qué yo he de ser más limpio, no? O sea, sí, pero tú no eres esa persona, y deja que esa persona tire su basura, tú no seas el, o sea, ¿cómo dicen? Consejo, consuelo de muchos, es de tontos, una cosa así, o sea, no, el chiste es que tú seas responsable de qué haces, y cuando es junto, o sea, por ejemplo, en el cortometraje, nadie era vegano, y el postproductor al final me decía, ya, o sea, ya al final veo carne, y la pienso, o sea, la estoy viendo, y digo, como que ya comí mucho esta semana, o sea, ese tipo de cositas, yo sé que es muy difícil cambiar, porque no nos gusta cambiar como seres humanos, estamos muy acostumbrados a, a ser el centro de atención, a que todo esté alrededor de nosotros, que sea fácil, pero no está padre, o sea, entiende que, por ejemplo, me acuerdo mucho en la carrera, había un niño que, fuimos a la práctica de plantas, entonces él llevaba una bolsa, siempre llevaba una bolsa, así de plástico, y se quedaba hasta atrás, ¿no? Y después le dije, ¿por qué traes una bolsa? Y me dijo, porque voy recogiendo la basura que vamos viendo, y no se me había ocurrido, dije, ok, tiene todo el sentido, y estaría padre que, éramos, no sé, que, que hicieran eso, ¿no? O sea, ese tipo de acciones, que ya sé que yo no la tiré, pero no me cuesta nada ir y recogerla en un bosque, que tú no sabes qué animalito va y se coma, o a qué la vaya a afectar, o sea, ir al, o sea, justo acabo de ir a Acapulco, y estar en ese mar, es deprimente a veces, o sea, porque ves que van pasando los barcos, es horrible, se nota que tiran su basura, y todo acá y así, y entonces, es una frustración que, yo cada vez que me metía, salía con bolsas de, de, no sé, de sabritas, etcétera, si salía con todas las bolsas, y las dejaba, y luego otra vez, y las dejaba, pero es, es, justo los proyectos que quiero es, usar el, el cine para que la, la gente encuentre este punto de empatía, que, que descubra otras cosas que, no tienen que ser biólogos para, para decir, ah, yo tengo que entender sobre esto, y fotosíntesis, ¿no? o sea, sí, sí, claro, no, no tiene nada que ver con eso, o sea, pero cuando sabes que no estás solo, que, que tienes, tienes que entender, que hay todo un proceso dentro de, de esa célula que está por ahí, y dices, ah, ok, mínimo se te queda aquí, o sea, ese tipo de conocimiento, nos hace mejores como especie, yo, yo, yo siento, entonces quiero hacer películas, bueno, me encantaría hacer películas, que justo demostraran esto, pero al mismo tiempo que sean, disfrutables, disfrutables, pero, y que no hagan a la gente chillar, ¿no? o sea, porque luego ves documentales, que son todos lentos, y narrados, y te quedas a miedo, o luego ves documentales, donde ya te dio mucha flojera de, de, ay, sí, pero, no va a cambiar, ¿no? no, o sea, quiero hacer proyectos que tengan soluciones, no, que te demuestran el problema y ya, o sea, puedes hacer un cambio, ¿no? Eso, entonces. Un pequeño cambio que, que tú les hagas, ya haces la diferencia, ¿no? Y como dejar ese mensaje, ¿no? de una forma clara, de que lo decíamos, de que la demás gente que no sabe, uno no esté relacionado con la ciencia, lo entienda, y que vea que sí se puede, así como, bien lo dices, con pequeñas acciones, se puede llegar a ser un gran cambio, y eso, ¿no? De, también de ser, dos documentales, películas, lo que sea, atractivos y que, igual al final nos traemos más deprimidos en los días. Exactamente, por sí lo vamos, y luego dicen, o sea, estamos sufriendo en el mundo, y entran a una sala del cine a sufrir por otro, o sea, ¿por qué? Y sí es cierto, o sea, es padre, o sea, yo muchas veces no quiero ver los dramas horribles, o sea, los veo porque hay unos muy, muy padres, pero, pero justo acabas todo, triste, el chiste es que salgas motivado con ganas de hacer algo, que tengas ganas de cambiar algo, o mínimo investigues sobre el tema, ese son el tipo de películas que, que me gustaría crear, o sea, en verdad me gustaría, que al final no, no quedes indiferente, no que quedes así con cara de, ¿qué acabo de ver? ¿Por qué? Está todo mal, ya, nos vamos a morir, ¿no? Pero sí que acabes con ganas de, ok, se puede hacer esto, o ok, este, existe, con que mínimo sepas que existe, y está ahí, ya, con eso me doy bien servida. Claro, por ejemplo, ese del sitio del veganismo, a lo mejor no vas a convencer a toda la gente, que sea vegana, diga para otro, pero al menos si vea, ¿no? Como el impacto que causa consumir demasiada carne, y que se dé cuenta de, bueno, yo no voy a consumir tanta carne en la semana, o sea, con esas veganas acciones, lo que se comienza, y está padre, eso que, que tú quieres hacer en un futuro, y todos vamos a estar atentos, ¿verdad? A esos proyectos, creo que aquí hay un montón de biólogos que estarían dispuestos a estudiar. Me encantaría, me encantaría, en verdad, justo, justo podrían ser como los asesores, así del guión, porque justo es lo que platicábamos al otro día, como de que el biólogo no sabe todo sobre un tema, entonces, el biólogo está dividido en pequeñas cosas, entonces, tú me puedes enseñar de Quinoa de Hermosa, Brenda me puede enseñar de Quinoa de Hermosa, me pueden enseñar de, de diferentes áreas, y puedes hablar de esas áreas, y muchos biólogos estarían, es que esa es la, la cosa, los biólogos tienen que, mostrar ese conocimiento al mundo, porque ese, ese conocimiento luego se queda ahí, y se habla entre académicos, y no sale, entonces la gente no, la gente normal que está allá afuera de, de todo este, de todo esto del mundo de, científico, porque, luego a veces los científicos saben, pero luego gente que, trabaja, en otra cosa, no, o sea, hasta les da flojera, porque dicen, yo no voy a leer artículos científicos, pero no tienen que leer los artículos científicos, entonces, si, hay como una forma de desmenuzar esa información, y que los biólogos, aterricemos nuestro, nuestra forma de pensar a un, a un lenguaje que, que no suene así, todo propio, y técnico, como decías, y que la gente le, le interese, son esas, o sea, por ejemplo, como la revista, como ves, ese tipo de cosas, que en verdad a la gente le gusta, y dicen, ah, qué interesante, está esto, entonces, sí, me encantaría, que muchos biólogos así, me digan, yo trabajo, me gustaría crear eso, ¿no? O sea, como que te dijeran, yo trabajo con esto, y me gustaría que se supiera, entonces, ya encuentras la manera, de hacerlo, accesible, porque es, es todo un rollo lo de la comunicación, en el sentido de, que a la gente le importe, porque luego la gente, ve mucho informe, están bombardeados de información por todas partes, a todas horas, o sea, tú nada más prendes tu celular, y estás bombardeado, o sea, el chiste, hasta podríamos hacer así nuestro, es que estoy inscrita a un, te mandan como las noticias del mundo, estaría padre hacer algo así como del mundo científico, ¿no? Así como de que te dieran como el resumen, ah, está esto, o y te dieran datos sobre una especie, o sea, ese tipo de cosas estarían muy padres que existieran, porque la gente lo lee que dos, tres párrafos, y dicen, ah, ok, puedo seguir, pero no lo van a investigar porque ellos quieran, sino, pero entre más mainstream o más esté afuera, pues más la gente va a familiarizarse con eso, ¿no? Claro. Mira, por aquí te dicen Liz Soto, gracias por hacer difusión de la ciencia amigable, si es que es eso justo lo que hace falta, ¿no? Como que dar más divulgación, difusión de todos esos grandes temas que ya decíamos que hay muchos biólogos científicos que están haciendo proyectos súper padres, pero que a veces nada más se quedan entre su grupo de investigación, o nada más como que en congresos, pero pues nada más van puros biólogos, y no los sacan, digamos, al mundo de la demás gente, y justamente este tipo de proyectos que tienen, es mente en puerta, es como que lo que hace falta, y pues así que cualquiera que ve este video y esté interesado, pues ya sabe, van a estar dispuesta a colaborar, y ahí vamos a hacer las colaboraciones para llegar a todos. Claro que sí. Sí, sí, va a ser padre. Sí. Oye, Mar, y a lo largo, pues a tu carrera, tanto de biólogo, y ahorita que más del cine, comunicación, te has enfrentado, pues a diversos retos, pero hay alguno que nos quieras compartir, que es esto, que haya sido como que el mayor reto que te ha tocado. El mayor reto fue, yo creo como que aceptar que me equivoqué, cuando acabo la carrera, y decir, o sea, me equivoqué en el sentido de, de está bien, que no seas el biólogo apasionado, en ese sentido siento que me equivoqué, porque era como de, ¿por qué? ¿Por qué no soy así? Sí, o sea, me enojaba mucho conmigo, ¿no? Entonces era este reto de, no todos lo son, o sea, somos muchísimos, aprende a que no tienes que ser biólogo académico, no tienes que estar en un laboratorio para tener tu título, ¿no? Que es mucho, y era un problema, o sea, te juro, o sea, fui a terapia al respecto, o sea, en verdad me era un problema muy grande, entonces, ese fue el reto más grande, como el decir, está bien, aplícalo acá, date la oportunidad, obviamente fue un reto el aprender todo este nuevo mundo, aprender a editar de cero, de que me, o sea, me acuerdo, me dejaron la maestría, mi primer trabajo editado, yo no había abierto el programa, yo no sabía, lo me decían, ¿cómo grabaste tu sonido, tu audio? En tal cosa, yo así de, lo grabé en mi celular, así, y lo metí, o sea, no, no sé, no sé cómo se hace eso, entonces, el mayor reto fue como, el decir, está bien, y, seguir como adelante, y, entender que las cosas no salen a la primera, que me frustro mucho por eso, mucho, mucho, no puedes, no te pueden salir las cosas a la primera, desde un experimento en un laboratorio, hasta cosas en la vida, no salen a la primera, y está bien equivocarse, y está bien caerse, pero el chiste, es que no dejes como de lado, ese aprendizaje. Así es, vale, y además, y ahorita, te vas con todo, y eso, o sea, aprender a vivir con eso, sí, a veces es difícil, porque, como personas, como humanos, somos mucho de, compararnos, y demás, pero, como bien dicen, no hay que mirar relojes ajenos, cada quien va en su proceso, en su camino, y encuentra sus pasiones, y tú al final, te encontraste realmente, cuál es tu pasión, y, y ahorita la estás combinando con la biología, y es perfecto, o sea, bueno, pues, invito a todos los que están conectados, que si tienen preguntas para dar, las dejen en los comentarios, y mientras tanto van, y bueno, ya hablamos de los retos, y eso, y cuál ha sido para ti, una de tus mayores satisfacciones, mayores satisfacciones, a ver, que, pues, yo creo que, el cortometraje, ha sido mi mayor satisfacción, porque, pues, lo escribes, ¿no? Y ya verlo, es como, ok, yo pensé eso en mi cuarto, a las doce de la noche, entonces, es, es muy bonito verlo, y, y que salga, es una satisfacción muy, 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 muy bonita, alguien lo compara con tener un hijo, yo no diría que, es como tener un hijo, tener un corto, pero, pero la verdad es que sí es, pues, es como tu visión, ¿no? Es como, tenerlo ahí, y que, mucha gente te ayudó a que se lograra, porque es un proyecto de muchos, ¿no? no solamente, metal no solamente es mío, pero sí es un proyecto de muchas personas, que nació en mí, entonces, eso ha sido como, un mayor logro, sí, yo sé, creo que, ha sido como, las cosas que más me, me ha gustado. Sí, bueno, después no los compartes para todos, sí, 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 lo veamos, que se me, que lo que está súper interesante. Oye, y a lo largo de tu vida, ya sea en la carrera, no sé, en el cine, o en la biología, o en lo personal, lo que quieras compartir, ¿quiénes para ti han sido tu, tu inspiración? Inspiración, pues, mi familia ha sido una gran, gran inspiración, somos cinco de familia, o sea, central, somos cinco, y cada uno como que, somos diferentes, y al mismo tiempo iguales, pero entonces, pues los he visto a cada uno, a mis papás y mis hermanos, como, evolucionar, entonces, cada uno ha sido una inspiración para mí, la verdad, ya más de gente que, no sé, no conozca, este, Jane Goodall, es como una, pues, como gran inspiración, como dejar atrás, como la vida, que tienes, e ir a, a investigar algo, y quedarte ahí, bajo las circunstancias difíciles, eso es como muy, muy, muy impactante para mí, está súper, la admiro mucho, este, admiro mucho, al director, Taika Waititi, y el de Jojo Rabbit, porque él justo combina, la comedia con drama, entonces, ese es como, como lo que a mí me gustaría hacer, porque, no sé si viste la película de Jojo Rabbit, pero es un tema un poco fuerte, de la segunda guerra mundial, y no te sientes drenado por dentro, y todas sus películas son así, entonces, o sea, como que, son como las personas que más me, me han inspirado, ok, entonces, te gusta ver eso, de drama, comedia, y ahí, es como, mira, mira, Brenda te pregunta, ¿cómo es el proceso de edición? ok, pues, pues para editar, primero tienes que conocer el material, ¿no? Entonces, te van a dar el material, y lo tienes que ver todo, y lo calificas, entonces, lo que, o sea, por ejemplo, lo que yo hago ahora con la serie, es que me dan el material, y yo empiezo a calificar diciendo, el actor aquí está viendo a cámara, o aquí está muy bien, porque se ve, o sea, es muy ambiguo, ¿no? O sea, el chiste es que califiques, encuentres lo que vayas a, o sea, tú empiezas a verlo, y armarlo en tu cabeza, porque, tienes que recordar cachitos, porque luego, a veces, funciona mucho como lo dicen, pero se pasa una persona por detrás, ¿no? Entonces, no te funciona ese cacho, y tienes que buscarlo en otra que hayan hecho, entonces, te vas acordando de esas cosas, para, justo, entonces, vas anotando, y ya lo montas en una línea de tiempo, y es, es cortar con razón, o sea, no es cortar por cortar por pegar, entonces, tú vas encontrando el punto donde fluya, entonces, editar es, ir cortando, pero vas combinando el material, para que fluya, y no se vea como de, ah, que de repente brincan cosas, el chiste es que, armes, pues, una narrativa, o sea, el chiste es que, cuentes una historia, o cuentes, incluso un comercial, el chiste es que se entienda el comercial, me tocó editar el año pasado, un comercial, bueno, más bien un tutorial de, cómo pintarte el pelo, pues, tiene un orden, entonces, tienes que ver cómo agarra las cosas, que se enliste, primero te divides el pelo, luego te pones el cosito, o sea, tienes que encontrar el sentido, que se entiende, que el espectador lo va a entender, y tú eres el primer espectador, o sea, como editor, tú eres el primer espectador, entonces, tú tienes que entenderlo, y si algo no está cuadrando, puedes moverlo, eso es lo padre de la edición, porque justo tú puedes mover las cosas, entonces de repente dices, ok, creo que esto no va, no va muy bien aquí, lo puedes mover, yo soy muy, antes estaba, te digo, pensaba, o sea, luego pienso demasiado, soy de esas que piensa todo, entonces, justo lo bueno en la edición, es que no está bueno sobrepensar, pero lo puedes pensar y decir, ah, y si hago esto, entonces es como volver en el tiempo, y cortar y decir, ok, puede funcionar hasta acá, y puede funcionar hasta acá, y la verdad es que es muy, muy divertido, o sea, el otro día mi mamá me estaba viendo, editando y me decía, nunca hubiera creído que tú hicieras esto, porque no eres paciente, y yo no soy paciente, pero es muy relajante, es muy relajante, el cortar y el estar escuchando un teclado, y estar así como moviendo, estás armando una historia, o, o no tiene que ser historia, incluso una infografía, estás armando un, un mensaje a dar, entonces, el chiste es cortar pensando, conociendo el material que tienes, tienes que saber, con qué estás trabajando, y recordar estas pequeñas partes, para justo encontrar estos puntos de unión, ok, mira, ya ves, este, después de que decías que, no, entraste entero de la edición, y mira, está ya todo una master, y todo, ya está, está editando justo la serie, esta, de Azteca, que la gente, que la gente cuenta, que ya te dije, mi mamá es fan, y ya le dije, ¿cuánto sale? Ya, ya sale, 11 de octubre, lo que la gente cuenta, bien, bien, sí, que padre, igual, todo lo que es, oye, y de, bueno, me imagino que en el lado del cine, pues, hay mucha gente que admira, productores, y demás, editores, y con quiénes te gustaría colaborar, en algún futuro, o sea, así como de, de sueño, de sueño, pues, me encantaría colaborar con, con quien dije, Taika Waititi, me encantaría, él es escritor, este, actor, director, con él me, me encantaría colaborar, con Maggie Smith, ya está, la profesora McGonagall, de Harry Potter, con ella me encantaría trabajar, que salieran algo que yo hiciera, o sea, eso me, me, me encantaría, este, no sé, hay mucha, hay mucha gente, creo que ellos dos son como los que se me vienen ahorita a la mente, que me encantaría trabajar con ellos, y que me, me mostraran, porque, lo padre del cine es que es muy colaborativo, ¿no? Entonces, justo se ayudan, entonces, es como el trabajo de pequeñas partes, que se van sumando, eso es, eso es lo que me ayudan, me gusta mucho de la biología, de digo, bueno, de la biología también funciona, pero en el cine me gusta mucho, que es muy colaborativo, y, y todos van como, de vamos a contar esta historia, y todo, y tú no lo ves, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que doy clases, les estaba explicando de todo lo de la edición, me dicen, ¿y por qué los editores no salen al inicio, y salen los actores? ¿Por qué? Y yo, pues es que, ustedes no ven la película, ¿por quién la editó? ¿Ustedes ven la película, por los actores? No se hagan locos, ¿no? Y es la verdad, pero, cuando conoces todo lo que hay detrás, desde quien sostiene el micrófono, el boom, desde quien maquilla, o sea, todo ese tipo de cosas, son como capas de información que se van juntando, entonces, me encantaría colaborar con Taika Waititi y Maggie Smith, bueno, creo que es Lady Maggie Smith, o Dame, no, creo que es Dame, no sé, pero, con ellas dos, con ellas dos. No, está bien fantástico, y yo creo que sí lo vas a lograr, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo, ojalá, sería lo mejor, sería lo mejor, sería súper padrísimo, sería, sería, estaría así, estaría desmayándome, estaría muy roja, seguramente, porque yo me pongo roja por todo, pero estaría muy feliz, ahí con una sonrisota, ahí sí se notaría esa pasión y todo, y junto, en ese momento, ¿verdad? Exactamente. que tanto me diría, y no vas a sentir toda junta. Exactamente. Mira, preguntan que cómo podemos ver el corto de meta, parece que muchos están interesados aquí, que queremos ver. Pues, lo, lo, lo subo, no, no lo he subido, la verdad, pero planeo subirlo en, en un futuro cercano, entonces, en cuanto a usted, pues, publico como de meta, no, no al aire, pero ya, ya está en, en este lugar, lo pueden ver. Está, ya está, próximamente, ahorita está en próximamente, entonces, se los comparto en cuanto a usted, sí. Sí, sí, creo que es muy interesante, y, sí, compártelo, y también nosotros lo compartimos para que llegue, para que me echa más gente. Creo que tiene un mensaje muy bueno, muy bonito, así que, vale la pena que, que ya lo suba. Sí. Muchas gracias. Mira, Jaime, ella pregunta, ¿con quién es más fácil tratar, biólogos o actores? Uy, buena pregunta. Biólogos o actores. Yo diría, como la frase de los biólogos, que es de la especie, que yo diría, ¿depende del actor y del biólogo? Depende del humano. O sea, no sé, o sea, ¿con quién sería más fácil tratar? Pues, yo creo que con, yo creo que con los, yo creo que con los, yo creo que con los biólogos, la verdad es más fácil platicar, porque, justo son mucho de discutir, entonces, hay muchos que están como muy, en su cabeza y, y saben de, de su tema y, y no, y tú no sabes, pero al mismo tiempo discuten, y, yo, he trabajado, he trabajado con actores, los, los veo, edito y los veo, y luego digo, ay Dios, pero, o sea, son abiertos, hay de todo, obviamente depende de, como dices, del biólogo, pero yo creo que, si tuviera que ser entre esos dos, sería, yo creo que con los biólogos, los biólogos son, son muy abiertos, y, y entienden que, que hay una red, o sea, que todo está conectado, entonces, justo están abiertos a esta discusión, que, pues, del, del mundo científico, ¿no? Ok. Ángela, me dice, desde tu perspectiva, ¿cuánto de película hay en la vida actual? ¿Cuánto de, de película, o sea, así de, de que vivimos en una película? Me imagino yo, o, pues, yo creo que es como de, como quieras, o me imagino, de vida actual, a las cosas feas que están, la pandemia que está pasando, también, pues, en las películas, tienen que empezar, y tienen que terminar, ¿no? O sea, igual que en nuestras vidas, pero, es como un poquito diferente, porque ahí tú ves, esos típicos de que cortan una escena, y entonces tú ves como trabajan para lograrlo algo, ¿no? Entonces, nuestra vida actual, que, con pandemia, pareciera de película, por la problemática, digamos que nuestro problema, en nuestra película, es que hay pandemia, ¿no? Pero lo padre de esto, es que vivimos un día a día, o sea, no estamos en una película, donde las cosas, tienen que ser así, y donde las cosas, este, siempre tiene que morir este, porque es el que hizo algo mal, ¿no? O sea, no, eso es lo padre de, de la vida real, que puedes, tomar como alternativas, mientras que cuando estás escribiendo, ya, ya hay fórmulas, que no existen en la vida, entonces, hay, vivimos en una película, en un problema, me imagino, pero no, pero al mismo tiempo, tenemos esta realidad, que nos, nos entra, no sé cómo, no sé si me expliqué, porque, no sé, pero, un poquito de película, en que es un problema, y, y, y no lo veíamos venir, no lo veíamos venir, porque las películas, nunca veían venir nada, aunque se, se les advirtiera, pero nunca lo veían venir, pero lo padre es que, ya sabemos que existe, y podemos cambiarlo, en las películas, siempre acaban, o en desastre, o todo mundo feliz, y eso no existe, entonces, nosotros podemos cambiar la, la ruta. Ok. Zaprolino, dice, si descubrieras una especie, ¿cómo la nombrarías? Una, 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 ahorita sería difícil, pero, seguramente, algo que tenga que ver, con el nombre mucho, porque si se llama mi perro, como el dragón de Mulan, entonces, algo mucho, o, no sé, yo creo que sí, o sea, luego inventas nombres, ¿no? que dices, inventas, me acuerdo mucho, que cuando te, te enseñan de los nombres científicos, empiezas, ah, ya le pondría esto, esto, ¿no? Y te pones ahí, a inventar, pero yo creo que, que tenga que ver con mi perro. Ok. Bueno, dijiste que tenías, combinar cine, biología, y bueno, tú eres fan, de los mamíferos marinos, harías uno especialmente sobre mamíferos, me imagino, ¿no? Sí, sí, me encantaría, o sea, en verdad sería, o sea, me explotaría ese libro, pero, sí, sí me encantaría hacer algo, ni siquiera, o sea, puede ser una, una ficción, porque luego los documentales, la gente no, mucha gente los ve, mucha gente les gusta, pero yo, la verdad, o sea, Valeria, luego me aburren algunos, ¿no? Entonces, las ficciones tienen una historia que te llevan, ¿no? Entonces, eso me gusta más, me gustaría hacer una relación, una historia en relación a, por ejemplo, las orcas, soy muy, muy, muy fan de las orcas, o de los narvales, muy, muy, muy fan, entonces me encantaría hacer algo, una historia alrededor de ellos, imagínate estar ahí viéndolos, y estar grabándolos, o sea, sería, sí, eso sería lo mejor, lo mejor, lo mejor. Si necesitas ayudantes, me apunto. Pero claro que sí, exactamente. Vámonos, yo. Vámonos, ya, vamos. Exacto. Ni pensarlo. Para ti, para ti, ¿cuál sería tu proyecto ideal? En nuestro mundo ideal, donde tuviéramos los medios suficientes. Los medios. Donde tuviéramos los medios suficientes, me gustaría que, que existiera, un mayor presupuesto para, para las investigaciones que hacen, no solo alumnos académicos, pero al mismo tiempo que esa información llegara, al público. Entonces, me encantaría que, que hubiera como esta, un puente, que, porque muchas veces, muchos, biólogos, no, no pueden seguir con sus investigaciones, porque el dinero se va a otras partes, o les quitan los fondos, o no tienen esta accesibilidad, que en otras áreas, de diferentes profesiones, sí existen. Entonces, me encantaría que, un proyecto, donde pudiera yo financiar estos proyectos, y que al final, la información que tengan, no, no quiero explotar lo que hicieran, pero me refiero a, a difundir esa información, y hacer historias alrededor, o sea, no todos tienen que ser historias, de un científico que descubre, este virus mortal, o sea, no, pero, que tenga como, historias que, historias de gente normal, que investiga cosas, que la gente no, que no sabe que existen. Entonces, me gustaría, hacer una casa productora, de películas de biología, ahí está, o sea, estaría increíble, así de, de temas, sería increíble, o sea, estaría muy, muy padre de, que los temas de esto, fueran conservación, divulgación, y no solamente eso, conocer desde pequeñas partecitas, de, de un organismo, desde conocer, cómo entiende, cómo funciona un virus, y que lo entiendas, y no, y no creas, o sea, que haya, haya contenido, respaldado por la esencia. Genial, del programa que ya hablábamos, De que a veces, alguien famoso, o millonario, vea un programa, y no lo diera, y no se lo pide. Exactamente. Exactamente. Nunca sabemos a dónde puede llegar, ¿no? Nunca sabemos dónde, exacto, esta conversación, no sabemos dónde para parar. Un patrocinador que nos quiera, ¿eh? Aparece, por favor. Exacto. Estaría genial. Oye, Mar, ¿y alguna anécdota, curiosa, chistosa, que te haya pasado, ya sea, como editora, o como bióloga, no sé, alguna que nos quieras, y puedas compartir? A ver. ¿Qué pasa? ay. Estoy pensando a, una vez, buceando, a mí se me zafan las rodillas, se me zafó las rodillas, y mi hermana, y mi hermana me ayudó así, pum, nada más me dijo, nada más se regresa. O sea, me acuerdo mucho que, que la gente se reía, se reía como risa nerviosa, así de, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Se le movió la pierna. Sí, sí, me acuerdo que eso fue por la carrera, en Metano, me, me jalaron, me, me jalaron, y me dijeron, por favor, di, gracias, y por favor, antes de dar órdenes, yo estaba tan, tan estresada, que me dijeron, tienes que decir, por favor, y gracias, entonces, ya después dicen que yo ya estaba como exagerando, porque toda cosa que decía, por favor, podría, no sé qué, gracias, por favor, no sé qué, entonces, como que se me quedó muy grabado, de di por favor, y gracias, y luego que, que fui adjunta en un, en una clase, nos dijeron, nos dijeron como algún consejo, yo, digan por favor y gracias, a toda orden que den, por favor. Ok, mira. Bueno, sigo invitando a todos los que están orientados, que si tienen más preguntas para Val, aprovechen estos últimos minutos que tenemos con ella, y mi siguiente pregunta, va más relacionado, pues, tu lado de bióloga, es, ok, es algún lugar, o país en el mundo, en donde te gustaría ir a ti, a explorar, a investigar, o simplemente ir a conocer. Ay, muchos, me encantaría Australia, me encantaría, encantaría, encantaría Australia, creo que como todo biólogo, las Islas Galápagos, creo que, es el común denominador, pero entre Australia y allí sería, o también, este, Alaska, o todo, allá arriba, o sea, siempre me ha gustado, esos ambientes, me encantaría, o sea, sería increíble, conocer la fauna, estar ahí, estar pisando nieve, y esas capas de, de hielo, antes de que por favor se derritan, me encantaría, me encantaría, yo creo que, Alaska, o Italia, para conocer todas las cosas, increíblemente raras que ella, sí, raras y algunas peligrosas, pero increíble, pero, sí, increíble, la verdad. Cindy pregunta que, si hicieras una película, ¿qué género sería, y de qué trataría? Yo creo, yo creo, en este punto, que sería una comedia, y de qué trataría, trataría de, es que tengo una idea, en la cabeza, porque justo estaba, tenía esta idea, a inicios de año, que no he logrado terminar de escribir, sobre el maltrato animal, yo sé que suena raro, comedia con maltrato animal, ¿no? Pero, trataría del maltrato animal, y sería una comedia. Ok, muy interesante. Estamos llegando al final, de esa increíble charla, que la verdad, estoy disfrutando demasiado, y, tú me, mira, es que hay un comentario, dice, antes de que la muerte blanca, se come, la recibe, por favor, gracias. Claro, que sí tenemos que hacer, esa película ya, hablar de la importancia, de la recita. ¿Algún consejo, que les quieras dar? Ah, en general, yo sé, desde tu punto de, como viste la biología, el cine, y toda esa combinación, que has hecho, que sí se puede, ¿qué nos puedes decir? Pues, consejo, justo como dices, sí se puede, como biólogos, que entran, no, yo diría, no se frustren, no, no les van a decir, que allá afuera, porque muchas veces, no, no estoy echando culpas, o sea, no, pero, muchas veces, viven en ese mundo, ¿no? Entonces, no, no se han enfrentado, a los retos que hay ahorita, entonces, entiendan, que hay posibilidades, que no tienen que casarse, con una idea, aprendanlo más, disfruten, o sea, aunque, por ejemplo, a mí no me gustan los hongos, aunque no les guste, la materia de hongos, disfrútalo, entiende cómo funcionan, porque luego, vas a decir, ah, hubiera sido padre, ¿no? Recordar algo, en vez de haberlo bloqueado, decir, ay, a mí no me gustan, ¿por qué estudio esto? ¿no? O sea, disfruten cada, disfruten, si hay salidas de campo, disfrútenlas, conozcan, creen, o sea, generen como vínculos con sus compañeros, o sea, creen redes de apoyos, porque, por ejemplo, en la producción que estoy trabajando, todos son de la misma universidad, pareciera, ¿no? Entonces, todos se ayudan entre ellos, entonces, ese tipo de cosas las pueden hacer los biólogos, y ayudarse, justo, o sea, lo que tú estás haciendo de dar a conocer los trabajos de otras personas, entonces, no se frustren, no todo tiene que salir a la primera, no todo tiene que ser perfecto, no tienen que ganar un premio Nobel, o sea, de hecho, a mí, en el primer semestre, en la primera, en matemáticas, el adjunto nos dijo que, no íbamos a ganar Nobeles, entonces, que no sepa que fuéramos científicos, y todos de primer semestre, haces todo su cara de, ¿qué? Entonces, no es, no es por ahí la cosa, no todos tienen que ser Einstein, o sea, tienen que ser la mejor versión de ustedes, y tienen que disfrutar cada momento, aprender lo más que puedan, y si no les gusta, está bien, y encuentran lo que les guste, está bien equivocarse, está bien buscar otra carrera, y si lo quieren combinar, está bien, y si dicen, no, la neta es que yo no quiero saber nada de eso, odié estar con mi bata, o estar con bota de campo, lo odié, no quiero, no quiero volver a vivir eso, está bien, también se vale, pero, disfruten cada momento que tengan, ya sea en la carrera, o en otra. Sí, totalmente de acuerdo, y como bien decías, no cerrarnos, ¿no? O sea, que sea como biólogo, cualquier profesión, no cerrarnos en ese mundo, que es difícil, a veces, es muy común que pasen los biólogos, y, en nuestro próximo curso, que vamos a dar, ¿no, Valde? Como, ¿cómo se debe de vender un biólogo en la vida de verdad? Exactamente, hay que abrir una, una optativa en la, en la carrera, así de, ¿cómo comer después de estudiar esta carrera? Exactamente, Exacto, vamos a hacer ahí como un corto, ¿no? Para decir, Exactamente, sería increíble. Esto es súper genial, Val, esta charla, muchísimas gracias, la verdad, por habernos acompañado, por haberme explicado sobre ti, sobre tu historia, la verdad, es que, siempre se los digo, o sea, pero, a todos, pero, es que es verdad, o sea, nunca sabemos quién va a ver esta historia después, y a quién puedas inspirar, o a quién puedas ayudar, porque, pues, como todos pasamos, no por ciertos procesos, y la verdad es que muchas gracias por compartirlo, te agradezco mucho, y este, y pues éxito en todo, y ya sabes, o sea, si necesitas contactar algún diálogo, pues ya de ahí, me gustas, te ayudo a hacer contacto, igual, conmigo, cuentas con mi apoyo, y pues felicidades, con todo lo que estás logrando, y lo que viene, o sea, hay que seguirlo, vas a lograr, todos esos cortos y planes que tienes a futuro, mucho éxito, ¿vale? muchísimas gracias, yo por la invitación, en verdad, está muy padre este proyecto, en verdad, está muy, muy padre, muchas gracias, y pues también gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se lo preguntaron, mandando saludos, muchísimas gracias, y pues si quieren volver a ver la entrevista, se queda guardado en los IGTV, más tarde se sube a YouTube, y muchas gracias, y los espero el próximo martes, con una nueva invitada, muchas gracias, que estés muy bien, igual, gracias,